¿Qué tal amigos de Sabor Mexicano? Los saluda de nuevo su amigo Luis y... Gaby. En esta ocasión les mostraremos algunos de los rituales que se llevan a cabo en el equinoccio de primavera en... Los Guachimontones, aquí en Teuchitlán, Jalisco. ¡Suscríbete al canal! Y desde Teuchitlán no hay mejor sabor que el... ¡Sabor Mexicano! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!